le introduzco al pastor Margarita Magaña de Ellensburg, Washington, que nos trae una palabra espectacular. Amén, gloria a Dios, aleluya, es un placer para mí poder compartir la palabra del señor, ¿Verdad? Pero también es un compromiso, una responsabilidad de poder este eh con temor, ¿Verdad? Este compartir esta palabra, ya que no es mi palabra, es la palabra del rey de reyes, y bueno, este la palabra que hoy te comparto está en el en segunda de Samuel, capítulo nueve del verso, del verso uno, y bueno, para, no te puedo dejar nada más con unos versículos, si no te leo toda la historia, ¿Verdad? Es corta, entonces, sin más preámbulos, en nombre del padre, del hijo y del espíritu santo, dice así, el título le he puesto, el rey te ha mandado llamar, entonces dice, el rey David averigüe si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonathan, y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, este le preguntó, ¿Tú eres Siba? A las órdenes, su majestad, respondió David, ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntarle el rey. Sí, su majestad, todavía le queda a Jonathan un hijo que está atullido de ambos pies, le respondió Siba. ¿Y dónde está? En lo de Bar, vive en casa de Miquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Miquir, hijo de Amiel, en lo de Bar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonathan y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él, ante el rostro en tierra, ¿Tú eres Mefiboset? Le preguntó David. A las órdenes, su majestad, respondió, No temas, pues en memoria de tu padre, Jonathan, he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo, Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo, ¿Y quién es este tu siervo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Pero David llamó a Siba y el administrador de Saúl y le dijo, Todo lo que pertenecía a su amo Saúl y su familia se lo entrego a su nieto Mefiboset, te ordeno que cultives para la tierra, guardes la cosecha para sustento de su casa, que te ayuden tus quince hijos y tus veinte criados, y en cuanto el nieto de tu amo siempre comerá a mi mesa. Yo estoy para servir, dijo Siba. A partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías. Tullido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. Aleluya, gloria al Señor. Esta historia es a la vez conmovedora, triste, pero a la vez este muy, te ayuda mucho a, como ejemplo para salir adelante, ¿verdad? ¿Quién era Mefiboset? En esta, en esta pasaje estamos viendo un poquito de la historia de Mefiboset. Este, Mefiboset era el nieto del rey Saúl, el primer rey de Israel. Y entonces, este, cuando, en esa época, cuando un rey salía o moría, este, el rey que entraba mandaba matar a todos los descendientes para que en un futuro no pudieran venir a reclamar el trono, ¿verdad? Entonces, pues como Mefiboset perdió todo en un día, murió su abuelo Saúl, murió su padre Jonathan, y en ese momento corría peligro toda la familia, es más, la mayor, prácticamente todos murieron de la familia de Mefiboset, y solamente él quedó. Pero vamos un poquito atrás, dice la palabra que cuando vino a oídos a la nodriza, o sea, a la nana de Mefiboset, tuvo miedo y pone, con el afán de ponerlo a salvo, lo tomó en sus brazos y, y corrió con él, pero en el momento que iba deprisa, se le cayó el niño, y fue tremendo el golpe que quedó paralizado, quedó tuyido, ¿verdad? Entonces, esta es una forma donde nosotros como cristianos, ¿verdad? A veces pasamos por pruebas, por caídas, pero hoy traigo una palabra donde si tú abres tu corazón y estás atento a lo que Dios te dice hoy, vas a levantarte porque Dios quiere restituirte todo lo que has perdido. Mefiboset se fue a esconder a una ciudad llamada Lodebar, esta, esta ciudad significa, el nombre Lodebar significa lugar sin pasto, lugar árido, sin, sin nada por qué producir. Entonces, Mefiboset, siendo una persona que provenía del linaje del rey, este, vino a pasar hambre, vino a pasar necesidad, mira que tarde de la noche a la mañana perdió todo, perdió su padre, su abuelo, sus pertenencias, perdió la oportunidad de seguir el legado del reinado de su abuelo, y bueno, pero sabes, hubo un día que por medio de un pacto que se hizo, este, el rey David se acordó de un pacto que había hecho con el padre de Mefiboset, o sea, con Jonathan, se acordó de ese pacto y se puso a meditar y mandó llamar a esta persona que preguntar que si aún había quedado alguien, algún familiar de Jonathan, para que por medio, para que él pudiera cumplir con ese pacto que él había hecho con su amigo Jonathan, entonces era Mefiboset el que quedaba y lo mandó llamar y bueno, como Mefiboset se fue a huir, se fue a esconder en esta ciudad, Ledobar, me imagino cuando las tropas del rey David llegaron a esta ciudad, qué susto pudo haber tenido Mefiboset, porque haber dicho, wow, me encontraron, el rey me ha encontrado, me va a matar, ¿verdad? Pero cuando Mefiboset vino a la presencia del rey, él sabía que dos cosas, o lo mataba o lo perdonaba, Mefiboset no sabía el pacto que había hecho David y Jonathan, entonces allí es donde le dice David, no temas, voy a hacer misericordia contigo, en memoria de tu padre, hombre, entonces yo hoy te digo, hay un pacto, hay un pacto que Dios y su hijo Jesucristo hicieron para poder tener misericordia de ti y hoy el rey te está llamando, te está buscando para que vengas a comer a su mesa, tal vez tú te sientes oprimido, te sientes tuyido, te sientes, has quedado inválido, qué es lo que te ha quedado, qué es lo que te dejó inválido, te dejó tu esposo, te dejó tu esposa, tus hijos andan en drogas, están perdidos en el alcohol, qué te ha dejado paralizado, emocionalmente estamos hablando, ¿verdad? Porque pues bueno, tal vez también hay personas que están paralizados de sus pies, por una cosa, una enfermedad, se les llegó esta mala racha de venir y quedar paralizados, pero yo hoy te digo a ti que si estás en una silla de ruedas, vengas al rey y él puede hacer tu milagro, porque yo creo en un Dios de milagros de ayer y hoy y para siempre en el nombre de Jesús, yo declaro esta palabra, si estás sentado en esa silla postrado, sin ninguna esperanza, yo te digo en el nombre de Jesús, levántate y recibe tu milagro, créelo, porque hay un rey que te vino a llamar, que te está llamando para venir a regresarte, a restituirte todo lo que has perdido, si tú estás ahí tirado diciendo, mis hijos están en drogas, mi esposo me dejó o es un borracho, me golpea, yo te digo que el rey te está llamando, ven al rey y él tiene tu solución, él es el abogado por el abogado, entonces yo te digo, no te quedes tirado, porque hay un rey que te busca y este rey se llama Jesucristo de Nazaret, el rey de reyes y su reinado no perece, porque su reinado es para siempre, es eterno, no viene nadie a quitarle su trono, aleluya, gloria al señor, te alabo bendito rey, porque a ti te ha placido extender tu gracia, extender tu amor para nosotros, padre, y en ese amor que tú tienes, señor, te doy gracias, padre, por este pacto que tú has hecho, estamos en ese pacto, en el pacto de amor que tú has hecho con tu hijo Jesucristo, bendito rey, y yo te pido padre santo, que toque los corazones de esa persona que me está viendo ahora mismo, y le des ese consuelo, ese aliento de vida que necesita, bendito rey, así como un día se acordaron de mi vivoset, bendito rey, ese personaje, señor, esa persona vivía en un lugar apartado, señor, donde no había nada, no había cómo producir, había pobreza, él a sus cinco añitos fue el que tuvo este accidente, tuvo esa desgracia, pero sabes, esta persona provenía del linaje de David, perdón, provenía del linaje de Saúl, y ya había probado de niño lo que es vivir en un palacio, en un palacio, él comió con un rey, él vistió como un rey, y él vivía en un palacio, ahora yo te digo, hay un palacio de palacios, el reino de mi padre que te está esperando para que vengas a gozar, y a este palacio no se compara con lo que tú puedes ver aquí, ni en los palacios del rey de los antepasados, no se compara con nada, este palacio es duradero, es eterno, Jesucristo se fue a preparar morada para cada uno de nosotros, pero siempre y cuando aquí hay un requisito, el el rey te manda a llamar, ven a la casa del rey, y vienes porque él te va a restituir todo lo que ha perdido, te regresará tus hijos, tenlo por seguro, que si tú vienes y pones ese caso en las manos del rey, él moverá su poder, él moverá su unción para que esos hijos que se han ido regresen, para que tu matrimonio sea restaurado, para que aquel que no ha creído de tu familia crea, y sea convertido, si todos podamos venir a disfrutar de la mesa del rey, sabes, muchas de las veces, así como a Mejiboset, lo dejaron caer por accidente, ¿quién te dejó caer? ¿en dónde has caído? Yo te digo que a pesar de que Mejiboset quedó inválido, él quedó con la ilusión de que algún día, me imagino que si le decía a esta persona que vivía con él, que si me imagino que le decían, oh algún día comeré con el rey, lo hubieran juzgado de loco, ¿por qué? Porque Mejiboset estaba sentenciado a muerte, él ya no tenía esperanza, él ya no tenía ni cómo, ni para dónde ir, él estaba escondido en Lodebar, en esa ciudad, ¿por qué? Porque estaba tratando de preservar su vida, pero sabes, la misericordia del rey, la gracia del rey que se nos ha dado, es la que nos está llamando, y la que nos está allí para cuando nosotros deseemos venir, pero si tú no vienes, te puedes perder tu herencia, porque ¿sabes qué? Hay herencia en Cristo Jesús, y una herencia que no perece, hay una herencia que nadie te puede robar, y ¿sabes cómo la puedes obtener? Con una decisión, con una simple decisión de decir, si hay un rey que me llama, yo voy para que extienda su misericordia, porque ¿sabes? La palabra me dice que estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, estamos condenados a muerte, sin Jesucristo, fuera de Jesucristo, estamos muertos, perdidos, pero hay una esperanza, que por medio de ese pacto, en Cristo Jesús, tenemos esa vida eterna, podemos ser restituidos, si un día a ti, por una, cualquier problema que tú pasaste, y has sido vergüenza para otros, hoy el Señor te dice, te voy a restituir tu reputación, te voy a devolver, vas a caminar con la cabeza en alto, porque yo soy el rey, y cuando estamos con el rey, nada nos hace falta, amén. Bueno, mira, esta palabra es pequeña, pero yo me quiero dirigir a esas personas que están dolidas en este momento, que no sabían que existe un rey que les llama, no hay una persona que les hubiera dicho esta palabra, estás, estás rendido, te has rendido, porque muchas de las veces nos enseñan que es por nuestros méritos que podemos llegar a Dios, y a veces nos sentimos tan miserables como se sintió a Mesribosel al estar a la presencia del Señor, que mira cómo se, él se sentía tan, tan poca cosa, su vergüenza lo llevó a una autoestima tan baja, que esta persona dijo, le dijo al rey David, ¿quién soy yo para que te fijes en mí? Sino más que soy como un perro muerto, ¿qué es un perro muerto? Esas palabras son fuertes, pero sabes, era tan baja su autoestima, que él se consideraba eso ante la presencia de un rey, pero sabes, aquí el rey del cual yo te estoy hablando, se llama Jesucristo de Nazaret, y él quiere restaurarte, él quiere devolver tu dignidad, él quiere levantar tu cabeza, y sabes, solamente lo puede lograr él, porque sabes, la sociedad te apunta con el dedo, cuando tú caes, en lugar de levantarte, te pisas más fuerte, para que te hundas más, y sabes, Jesucristo está aquí para restaurarte, para levantarte, para darte vida, y sobre todo para restituir lo que el diablo te ha agitado, y sabes, yo declaro que si te ha robado tus finanzas, las declaramos, las reclamamos ahora en el nombre de Jesús, si te ha robado tu salud, las reclamamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, empieza a declarar, empieza a reclamar, porque el rey te va a restituir toda tu herencia en el nombre de Jesús, te doy gracias por abrir tu corazón, y bueno, en el nombre de Jesús, te doy gracias, porque sé que estás escuchando, y que la palabra ha llegado a tu corazón, si tienes un caso específico, donde tú quieras que empecemos a orar, contáctanos, y bueno, mira, antes de terminar, cierra tus ojos a aquel que nunca había escuchado de Jesucristo, de este rey que llama, cierra tus ojos desde el muy profundo de tu corazón, di, Señor Jesús, hoy escucho que estás tú aquí, esperándome, llamándome, abro mi corazón, te pido perdón, entra a mi corazón, y escribe mi nombre en el libro de la vida eterna, y séllame con tu santo espíritu, y no lo borres nunca más, y en el nombre de Jesús te digo que si tú has hecho esta oración, hay fiesta en el cielo, hay fiesta en la mesa del rey, aleluya. y no, a este lugar, y a ti, desea la gloria, honra y honor, siempre amé.